En nuestra institución y que han quedado plazas revista Tribuna Novembrina, hoy nos inclinamos Apertura del acto a cargo de la doctora Teresa Martínez, rectora encargada de la institución. Los retos que enfrentamos los docentes son cada día más bizarros. Proyectar el marco intelectual en nuestra sociedad es de arrogantes, pues la gallardía del educador novembrino no solo está en el mundo de sus áreas, pues sus letras en armoniosos giros vocalizados levantan la autoestima de sus educandos. Son grandes fuentes que nos permiten comprender la incomprensión de los padres de familia, sino también conjugar las ideas de ese gran mundo de la sociedad de conocimiento. Proyectadas en imágenes de flores y orquídeas, que en bandos aldarines, como nuestra orografía, nos evocan en cofres que destellan la pleitesía, para enaltecer el cincuentenario del glorioso 8 de noviembre. A través de la revista Tribuna Novembrina, que sin duda será fuente de consulta de los que piensan los novembrinos en este cincuentenario de vida institucional. Presentación de la revista La Tribuna Novembrina, a cargo del Magíster Juan Ordóñez Asanza. Misión cumplida, compañeros del Consejo Editorial, licenciada Estirita Ferijón, licenciado Osvaldo Añasco, licenciado Miguel Añasco, arquitecto Luis Rubio. Sin vuestro apoyo, no hubiese sido posible la cristalización de esta entrega, para maestros, estudiantes, ex estudiantes y público en general. En la revista encontrarán variados temas, teniendo como eje central la pedagogía crítica. En tanto, ese debe ser nuestro aporte y nuestro honor, una educación para el pensamiento reflexivo, para la opinión crítica, para el argumento razonado. Encontramos artículos de cada una de las áreas, haciendo un recorrido retrospectivo de las mismas y de la institución. Sus peculiares puntos de vista son una microhistoria que se contrasta con la macrohistoria de la institución. Una revista del 8 de noviembre, para el 8 de noviembre, en su aniversario de bodas de oro. Intervención poética de la señorita Diana Espinosa El poema que voy a leer en esta noche es de nuestra autoría, de mis hermanos y quien les habla. Alex, Grecia, Melissa y Diana Espinosa, actor. El poema se titula Mis versos son para el 8 Son mudas testigas tus aulas De cuantas generaciones Que vestidas de cacil en blanco y escarapela de lumembrino Cursaron por muchas clases Aprendiendo de sus maestros la física y la gramática La poesía y el arte Cómo no darte las gracias Mi colegio, mi segunda casa Donde se quedan los sueños Los romances y las pasiones La fanfarria y los novatos Los amores de aquellos días Los apodos de los muchachos Los chascos de los maestros En tus aulas se forjaron Muchos que hoy son doctores Ingenieros y arquitectos Músicos y ministros Diputados, militares Mecánicos y pintores Monjas y sacerdotes Labriegos y agricultores Gracias a esos maestros Que nos quitaron la venda Nos enseñaron lo bueno de la nobleza y la decencia Y en sus tertulias decían No hay mal que por bien no venga Y jamás te rindas muchacho Que estudiar es de valientes Por eso hoy Quiero evocar tu nombre plantel querido Tu nombre 8 de noviembre En tus 50 de años de vida En tus bodas de oro cumplidas Porque ser uno membrino Es rendir con plenquecía Mi homenaje en este día Gracias Intervención musical De la señorita Yelena Rulova Estudiante del colegio de bachillerato 8 de noviembre Hoy por tierra yo te lo pido Hoy a veces sin medida ni clemencia Hoy yo quiero más que mi perencia 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 Sí tu me odias quedaré yo convencida de que me amaste querer con insistencia, pero te presentes de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido, pero te presentes de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!